Julio en Wokra Cultura Teatro Nuevas funciones y vacaciones de invierno en Wokra Cultura Los sábados 1, 8 y 15 de julio a las 20.30 horas Tite y Rodesia de Laura Curra y Valeria Stilman Impro en Wokra Cultura Dos mujeres unidas por el debate crean historias delirantes junto al público Los sábados 22 y 29 de julio a las 20.30 horas Así se baila el tango de Laura Falcoff Un original espectáculo de humor sobre el tango danza Con Laura Falcoff, Daniel Sansota y Camila Villamil Los domingos 2, 9 y 16 a las 15 horas Cheguzán Obstáculos, torpesa, música y payasadas en un viaje lleno de sorpresas Y en vacaciones de invierno, funciones todos los días a las 15 horas Con Laura Falcoff, Danielños Lazio. Quéhten lo tidurabildo, funciones todos los días a las 15 horas Dormir性 con la salud